Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación de fútbol que hay en el mundo. Te trae notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo y todo esto totalmente gratis. El link de descarga lo encuentras en la descripción de este video. Te dejo el código QR para que la descargues también. La aplicación está disponible para Android y para iOS. ¿Qué esperas? Porque los hinchas del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, buenos días. Empezamos la crónica del día con noticias importantes del fútbol femenino. El día de ayer, las niñas del Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot le pegaron 2x0 al conjunto de Independiente Medellín. Y las niñas hermosas de América de Cali golearon al conjunto del Atlético Nacional 3x0. Hegemonía de los equipos vallecaucanos contra los equipos antioqueños. Lo del Deportivo Cali es interesantísimo. Un equipo que no recibe gol. Un equipo que está bien conformado. Un equipo que pese a no tener sus dos grandes jugadoras como Manuela Paví y Linda Caicedo. Señoras y señores, pareciese no hicieran falta porque tienen categoría las que han llegado, porque le meten corazón, porque le meten espíritu. Y por parte de América, un campañón. América tiene un tremendo equipo. América se ha hecho fuerte en condición de local. Esta muchacha, Catalina Usme, mejor dicho, le mete ese sacrificio al equipo. Contagia a todas sus compañeras. América le ha sacado la camiseta nacional y le ha dicho, este es el Pascual. Aquí, difícil que ganen. Aquí, nos tienen que respetar. Y lo ha goleado. Como equipo grande que es. Oiga, yo espero se enfrenten los dos equipos, ¿no? Tanto Deportivo Cali y América, para tener un compromiso de fútbol bastante agradable. Porque lo que muestran estas niñas es temperamento y disciplina. Hace dos días jugaron. Y señoras y señores, no les importa. No les importa absolutamente nada. Que no, que estamos cansadas. Que la recuperación, cuento chino. Cuento chino. No, hace dos días jugaron. Y otra vez están poniendo la cara. Otra vez están presentes. Otra vez están jugando buen fútbol. Y aparte de eso, ganan. De visitantes o de locales. Yo podría decir que tanto Deportivo Cali como América son los dos mejores equipos del torneo. Y de no encontrarse, seguramente podrían llegar a una hipotética final los dos. Podemos tener una final vallecaucana, tanto Deportivo Cali como América. Porque para mí, son los equipos más fuertes del campeonato. Ojalá. Ojalá se nos dé. Porque se lo merecen. Con lo que están mostrando, para mí, se merecen llegar a una final. Tanto Deportivo Cali femenino como América de Cali femenino. Bien por las niñas. Además, un Cali que pese, vuelvo y le repito, a no tener jugadoras importantes, sigue demostrando que conoce la idea del profesor John Albert. Y una América de Cali que con jugadores de experiencia, señoras y señores, está corriendo en este campeonato femenino que da miedo. Los equipos femeninos que enfrentan América sienten temor. Los que enfrentan al Deportivo Cali sienten temor. Porque este par de equipos, difícil es que les hagan un gol. Y aparte de eso, tienen una contundencia a la hora de hacer goles. Que los equipos del fútbol colombiano femenino no los quieren sufrir. Bien por las niñas del fútbol colombiano de nuestra ciudad de Santiago de Cali. Y digamos, de todas las ciudades cercanas. Palmira, porque sé que hay muchas chicas de Palmira, de Tuluá, de Jamundí. De todas estas ciudades pequeñas que hay en el Valle del Cauca. Grande las niñas, muy grande. Pasémonos ahorita a ver qué sucedió en Copa Sudamericana. Donde el conjunto de juniors de Barranquilla empató 0x0 ante equidad. Una equidad que en condición de local no fue capaz de ganarle a un junior. Que en mi concepto no jugó bien. Que en mi concepto aún no se concatena para tener ese rótulo de favorito. Este junior que le han metido millones para que sea protagonista en la liga. Y no está en los primeros lugares. Este junior que le han metido millones para que en esta Copa Sudamericana responda. Ha empatado 0x0 ante seguro en la equidad. Y me parece que el resultado para equidad es muy malo. Muy malo porque un equipo que juega en el calor de Barranquilla. Cuando viene al estadio, el campín. Normalmente siente la altura. Y le cuesta ganar en Bogotá. Pero equidad no supo explotar esa condición. Y ahora tendrá que ir en condición de visitante. A ganarle a junior. Que papeleta complicada tiene equidad. Y junior. A mostrar esos quilates. Y esos millones en jugadores en el terreno de juego. Porque mire usted lo que pasó con el Paris Saint Germain. Esto no es del que más ponga. Esto es del que ponga jerarquía. Y el conjunto de junior debe mostrar esa jerarquía. Para poder avanzar a una siguiente ronda en Copa Sudamericana. Aparte de eso. Hay una platica bastante importante por los equipos que van avanzando en esta competición. Y junior. Estoy totalmente seguro que nada más le caería. Ese billetico que le puede entrar. Hablemos ahora de lo que sucedió en Europa League. Porque tuvimos compromisos el día de ayer. Partidos donde marcaron los colombianos. El conjunto del Atalanta 3x2 ante el Bayer Leverkusen. Con doblete de Luis Fernando Muriel. Marcó Luis Fernando Muriel. Seguramente por ahí al Dr. Vélez le va a doler mucho esto. Que haya marcado Muriel. El conjunto del Ranger también ganó 3x0. Marcó Alfredo Morelos. Y el Barcelona. En condición de local no fue capaz contra el Galatasaray. Que se habla que el Galatasaray podría ser. La casa de James Rodríguez. Para la próxima temporada. Dicen que James estaría hasta junio. Y el Galatasaray. Sería el equipo en el que él retomaría. Por cierto. Le repito. Hoy el Barcelona. Ha dado una conferencia de que. Van a poner el alma ya en Turquía. De que van a salir mejor dicho. Como siempre han salido. Porque lo que hicieron ayer. Para mí. Quedaron en deuda totalmente. También tuvimos partidos de Premier League. Partidos muy interesantes. Muy buen fútbol. No se puede desconocer que la Premier. Es una de las mejores ligas del mundo. Y me parece a mí que. Esta clase de equipos. Enriquecen. El partido ayer entre el Norwich y el Chelsea. Victoria del Chelsea en condición de visitante 3x1. Un partido rápido. Con una dinámica. De esos partidos que contagian buen fútbol. La verdad. Muy interesante compromiso. El nuevo rico de Inglaterra. El Newcastle. Le ganó 2x1 al conjunto del Southampton. La goleada de los lobos del Wolverhampton. 4x0. Ese muchacho Jiménez otra vez. Mostró una gran capacidad goleadora. Hablo del delantero mexicano. Y el partido que cerró la jornada. Que lastimosamente. Este equipo no levanta. No levanta absolutamente para nada. Ya el entrenador del conjunto del LEP. No es Marcelo Bielsa. Pero volvió a caer 0x3. Coutinho encendido. Un Coutinho que llegó a este equipo del Aston Villa. Y mejor dicho. Se siente como en la sala de su casa. Está jugando de qué manera y qué bonito. Y creo yo que era lo que le hacía falta. Confianza. Que le dieran minutos. Y tal vez no sentir esa presión que normalmente sienten. Los jugadores de grande élite. Para el día de hoy. Ya para ir terminando con esta crónica del día. Tenemos compromiso importante. Jugar al Atlético de Madrid. Contra el Cádiz. En la Liga de Francia. El Lille. Ante el San Etienne. Y tenemos fútbol argentino. Primera división nacional. Bueno amigos. Esto fue todo por hoy. No siendo mal le digo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.